... y empieza la pérdiga con el primer intento de Clara Fernández sobre 3'52 Saltovalio declara a la final de fiesta campeona de España, sub-18 de fiesta culeta y en la parte del Puntanel Santubar, en la marca personal de 3'91 ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.